Muy bien, pues reanudamos. Ahora es el turno de la jurisdicción penal y del derecho penal y nos acompaña Óscar Hernáez, que viene de Ponferrada, que hemos ido aquí hoy mismo, que es la segunda ciudad mayor de León, capital de una comarca que se llama El Bierzo, conocida por muchas virtudes y en particular por el gran vino que se hace allá. Y Óscar es el titular, es magistrado penal, titular del juzgado penal número uno de Ponferrada. Ha hecho ese esfuerzo suplementario especial de viajar desde esa ciudad, desde Ponferrada, hoy aquí para acompañarnos. Se lo agradecemos muy sinceramente y de corazón y vamos a tratar de seguir el mismo esquema ajusteando los tiempos en lo posible. Muchas gracias, Óscar. Aquí tienes colegas, compañeros que ejercen la función judicial en su inmensa mayoría en distintos países de Latinoamérica y que están siempre muy interesados por intercambiar ideas y por conocer algunos detalles interesantes de vuestro trabajo. Bueno, pues mi nombre es Juan Antonio y muy buenos días a todos. Claro, me ha sabido comenzar una exposición agradeciéndome a mí el esfuerzo del viaje que he hecho 110 kilómetros frente a quienes han cruzado un océano para estar aquí. En ese sentido, por tanto, el agradecido soy yo de que han venido a escucharme. Bastante más esfuerzo les ha costado a cualquiera de ustedes que a mí venir esta mañana, que para lo personal es además un auténtico placer. Un auténtico placer porque ya saben, aparte de los lazos humanos y estéticos que nos unen, pues he tenido a mi hermano gemelo. Yo soy el guapo de los dos, eso es cierto, pero gemelo a fin de cuentas con ese lazo singular durante mucho tiempo viviendo en México y he tenido la oportunidad también de hacer perrerías allí, gracias a Dios, sin una hoja histórica o criminal allí, al menos, con lo que por tanto no me impide el ejercicio jurisdiccional aquí en España. Bueno, como decía el profesor, y me ha pedido con bastante buen acierto, que sea benevolente con ustedes, porque llevan aquí encerrados desde el lunes y mañana y tarde, hay un día radiante hoy, no hace mucho calor, y posiblemente quieran tener algo de vida, no solo para decir que han aprendido mucho, sino que también han podido encontrar alguna golfería, su retorno a sus patrias, y digan, bueno, pues España no estaba tan mal. Voy a intentar efectivamente ser tremendamente breve, porque cuando me invitaron para participar en este encuentro, y aparte la alegría que me daba la posibilidad efectivamente de intercambiar con colegas de otros países, de otras realidades, muchos elementos en común, pero también singularidades que nos definen y nos ayudan posiblemente a colaborar en una construcción enriquecedora mutua, pensé en la necesidad de abordar un montón de cuestiones del ámbito penal que me resultaban de interés poder compartir aquí. Pero finalmente, teniendo en cuenta la limitación de tiempo, y de verdad, en mi caso sí me gustaría escuchar reflexiones de ustedes al hilo de las dos cuestiones que voy a tratar con ustedes, de intentar transmitirles, pues he tratado efectivamente de asimilar una brevedad en mi intervención para exponer, más que para ilustrarles, para exponerles dos inquietudes que dentro del marco de la jurisdicción penal española están ahora cogiendo cierto empuje, y aunque no sabemos muy bien con cuál va a ser el término, el final, sí, sin embargo, no puedo dejar de compartir de forma inicial con todos ustedes, que al menos en mi caso veo con mucho temor, con mucha inquietud, no voy a hablar la palabra temor, porque, como digo, quizá no es la forma más correcta de expresarme. Y las dos cuestiones son, en primer lugar, el juego del principio de oportunidad en el marco de la jurisdicción penal, y sé que muchos de ustedes provienen de ordenamientos jurídicos donde precisamente este instituto es plenamente natural y está tremendamente generalizado en el ejercicio de la práctica forense, no así en nuestro país, sobre todo en la jurisdicción de adultos, y me sirve además la intervención que ha hecho Abelino, el fiscal de menores, para poder efectivamente engarzar esa parte de mi intervención. Y la segunda cuestión es la posibilidad de que cambie en un periodo de tiempo relativamente corto muchas de las bases sobre las que asentamos el marco general de actuación del ámbito penal, sobre todo en el de valoración de la carga de la prueba, cuando lo hemos enfrentado con la necesidad de protección de víctimas de especial singularidad. Y quiero enmarcar estas dos cuestiones, que ahora van a ver que son mucho más terrenales, aunque van a ser necesariamente teóricas para poderles exponer, como les digo, ese marco de problema que pueden entender o compartir o no sobre ellas, con dos casos judiciales de absoluta novedad en nuestro país y que seguro, aunque lleven poco tiempo con nosotros, quizá hayan podido tener ya conocimiento de ellas, que son el juicio del proceso, juicio que ha tenido lugar en España, que está pendiente de sentencia y que ha juzgado a los políticos de una parte del territorio por un intento de rebelión, sedición, está siendo objeto de discusión, un intento de una declaración de independencia en Cataluña, y el juicio de la manada, un juicio tremendo, mediáticamente muy interesante a efectos de los medios de comunicación, jurídicamente destructivo para nuestro ordenamiento jurídico, en el que a raíz de un incidente que luego simplemente les definiré para los que no conozcan el caso muy breve, pues ha generado un debate, un debate que trasciende el debate técnico-jurídico, pero que va a tener, o que puede tener consecuencias técnicas jurídicas en el marco penal, pues muy relevantes y quién sabe con qué consecuencias. Bueno, voy a poner el cronómetro en el dígito más gordo que pueda para evitar pasarme del tiempo, y quiero dedicarles 8 o 9 minutos a cada una de estas cuestiones, y luego darles a ustedes realmente tiempo más allá del que han tenido que soportar con los fiscales para llevarlo a cabo. Y créanme que me va a resultar muy difícil. Primero, porque soy muy parlanchino, aunque no lo piensen, y segundo, porque no es habitual para un juez tener tantas orejas dispuestas a escucharle. Nuestra realidad fundamentalmente, como ustedes ya saben, es que ejerza la jurisdicción, parte de la base de la escucha, y hablamos poco. Así que cuando tenemos la oportunidad de hablar, y tenemos a gente educada que está dispuesta a aceptar cuantas palabras hagan de nuestra boca, nos crecemos un poco, y a veces incluso acaparamos el escenario. No es habitual tampoco, encima, que nuestro público sea predominantemente a favor. Aquí están ustedes, a lo mejor incluso pensando que me van a aplaudir. No me suele pasar esto en un juicio. Entonces, inevitablemente, uno también se recrea con esa sensación de que no es quizá el villano, con esa mirada inquisitorial de a quienes juzgas, que ven en ti el que ha cometido todos los desmanes para que acaben en prisión, o hagan de su vida la parte más triste o más fea de la que tiene. Bueno, voy a intentar contener mi ego con esa espera del aplauso, pero quiero recalcarlo para que su aplauso sea en ese sentido, muy sentido, porque piensen que me aplauden poco. Y en ese sentido, les animo a que también sean el consuelo. Pues se lo voy a agradecer mucho, querida compañera, porque de verdad es el consuelo del que trabaja solo y el que vive permanentemente, como ya lo sabrán, los que ejerzan la jurisdicción penal, la jurisdicción de la tristeza, que es en el fondo lo que gestionamos. Triste la víctima, triste el que lo sufre, triste los parientes de uno y otro, tristes los amigos y tres tristes tigres en un trigo. O sea, nosotros vivimos permanentemente en ese marco de pena y a veces eso afecta a nuestro carácter. Créanme, pese al tono este un poco contenido que tengo, soy bastante mucho más explosivo, pero tiendo a decir muchos tacos, quizá por el modo en el que me gano la vida y voy a tratar no de faltar a la policía del léxico y ser correcto en mi intervención. Bueno, vamos que si no, ya dirán que solamente en la presentación llevo tres minutos cómo voy a ajustar a ese tiempo que les marqué. Primera de las cuestiones que quiero compartir, el juego del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es simplemente para dejarles expuesto en cuánto quiero realmente transmitir esa inquietud. Ya saben que parte de la base de que habrá conductas que la ley defina como delito y que sin embargo por otras motivaciones no se van a perseguir. Esto es en esencia el juego de este principio en el marco de la jurisdicción penal. En España, este principio de oportunidad prácticamente es inexistente en el sentido, y hasta este momento así lo hemos venido entendiendo, de que dado que el monopolio del ejercicio de la fuerza en el marco del cumplimiento de la ley, en el marco del ejercicio de la coacción legítima que tiene precisamente el Estado como titular de ese poder en la regulación de la convivencia y los conflictos de los ciudadanos, pues que tendría y que debería dar respuesta a cualquier situación o incidencia que tenga esa definición como delito o como delito leve y que por tanto debe efectivamente articularse un mecanismo por parte del Estado para que cualquier ciudadano que sufra una conducta de este tipo pueda recabar el auxilio de los tribunales. Este paradigma general, sin embargo de los ayuntamientos de ustedes, posiblemente mucho mejor que yo, pues vino a entenderse que en ocasiones el ámbito de legalidad pura, de persecución absoluta y plena y sin ningún tipo de excusa o excepción de cualquier tipo de conducta que pueda engardinarse dentro de un tipo penal puede tener problemas de economía, puede ser más caro el proceso que lo que pretendemos realmente corregir, puede efectivamente también tener un principio de oportunidad social, puede que a lo mejor no compense o no convenga y aquí se juegan y se manejan determinados elementos para tratar de justificar o amparar el principio de oportunidad que van desde, como les decía, el mero elemento pragmático, productivo, lucrativo de cuánto nos cuesta esto, pues si unas personas se insultan, está muy feo que se insulten, pero ¿cuánto va a costarle esto al Estado si tiene que ofrecer una respuesta frente a lo que realmente supone dentro de la convivencia social? Pues hacemos un cálculo de valor y si no nos compensa, pues aunque sí, la conducta puede encajar en un delito, vamos a obviar su persecución, no vamos a plantearla, no vamos a darla. El principio de oportunidad, como les digo, un carácter general en España no se aplica en el marco de la jurisdicción de adultos, ya lo han oído, sí, en el marco de la jurisdicción de menores, donde el fiscal, precisamente al ser el titular de la fase de investigación, de la fase de instrucción, tiene un margen en el que finalmente él decide, como jurista que controla el procedimiento durante toda esa fase, únicamente con la tutela del juez a los efectos de los derechos fundamentales, pues si finalmente el asunto tiene la trascendencia suficiente para sentar al menor ante un juez o no. En el caso de los adultos, en el caso de la jurisdicción penal de mayores, esto no es así. Y cualquier persona que es denunciada por un hecho que en el Código Penal venga definido como delito, tiene, salvo que la víctima en el caso del delito privado lo perdone o retire la acusación, salvo en esos casos, tiene que comparecer ante el juez. El principio de oportunidad, que ha sido muy estudiado y desde luego hay muchas personas a favor o en contra en función de qué posicionamiento obtienen, sin embargo nuestro país ha venido siempre de la mano precisamente de otro debate, que también anunciaba el fiscal que me precedió en el uso de la palabra en este auditorio. Y es el eterno debate en España de si la instrucción judicial, la instrucción de los delitos, tiene que conferirse al Ministerio Fiscal o tiene que seguir manteniendose como en la actualidad en el poder judicial, en los jueces y en los magistrados que ejercen esa tarea dentro del marco de la fase de instrucción. Cuando se habla siempre de trasladar esa fase de instrucción a la fiscalía, como un elemento de separación real de la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento, siempre sale en nuestro debate patrio el ámbito del principio de oportunidad. ¿Cómo va a jugar el principio de oportunidad en la persecución de los delitos cuando sea el fiscal el que lleve a cabo esa fase de instrucción? Y aquí siempre hay un temor, como les dejaba también muy expuesto pero muy atinadamente dicho de forma breve el fiscal, y es que en España el fiscal, el Ministerio Público, tiene un principio de dependencia jerárquica con el poder ejecutivo. Esto no significa que los fiscales puedan recibir instrucciones del poder político, no es tan sencillo. Y además la fiscalía tiene instrumentos dentro de su propia organización para intentar minimizar el marco en el que el fiscal general de Estado puede efectivamente recibir, una vez que es nombrado por el Parlamento a propuesta del ejecutivo del gobierno, sin embargo en el ejercicio de su función puede ejercer cierta independencia, lo que puede suponer esa especie de gala de la autonomía es que lo cesen y nombran a otro, que a lo mejor se muestre más dócil, pero en cualquier caso si los fiscales ejercen con responsabilidad el cumplimiento de la legalidad, el que dependa su nombramiento del fiscal general de Estado únicamente del gobierno no tendría por qué suponernos mayor resquemor. Pero es verdad que frente al principio de independencia absoluta que tiene el poder judicial, aunque también en algunas ocasiones cuestionado por el modo en el que se ejerce el gobierno del poder judicial en nuestro país, en el que el Parlamento es el que elige a los que gobiernan a los jueces, y esto genera a veces también cierta duda sobre la independencia de los jueces en algunos casos, pues con el fiscal esta duda está como mucho más presente. Y aquí siempre que se plantea y se aborda la posibilidad de que en España rija de forma plena el principio de oportunidad, de oportunidad arreglada por supuesto, con unos supuestos que pondrían efectivamente sobre la mesa en cuantos casos caben o cuantos no, está siempre detrás el temor de que no haya un criterio sin más de economía, que pueda justificar que no se persiga un delito, o un criterio de última ratio. Bueno, si hay otros mecanismos dentro del ordenamiento jurídico para resolver este conflicto, no vamos a dejar que sea el juez de lo penal, la jurisdicción penal la que trate de dar esa solución, sino que sea la jurisdicción civil, mecanismos extrajudiciales, lo que corresponda. Pero a raíz precisamente del juicio del procés en nuestro país, no sé si lo han estado ustedes siguiendo, pero como les decía, es un juicio tremendamente complejo y tremendamente trascendental que está condicionando la vida política de nuestro país desde unos años para acá y lamentablemente me temo que de unos años para adelante. A raíz precisamente de la valoración, una vez que ese juicio ha concluido, como les digo, está pendiente de sentencia, es un juicio que va a juzgar por segunda vez en la historia de nuestro país democrático desde el año 77, un intento de golpe de Estado. El primero fue como muy claro, los miembros de la fuerza pública, de la Guardia Civil, tomaron por armas el Congreso e intentaron provocar un cambio de gobierno, frustrado en su momento, y dio pie a un juicio por ese intento de golpe de Estado. Pero hasta la fecha, y superada aquella crisis nacional que tuvimos en nuestro recién estrenado periodo democrático, pues no habíamos vuelto a tener nunca una incidencia como la que hemos vivido ahora. Una parte del territorio en el que existiendo, es verdad, un problema a veces de encaje y de convivencia entre alguna parte de esa población con el resto del Estado, pues los políticos independentistas que entienden que merece una vida autónoma esa parte del territorio frente a su integración en el resto de la nación, pues de forma unilateral procedieron efectivamente a declarar la independencia con un problema ya no solo legal o jurídico, sino también social, de conflicto, de mucha perturbación social y política en nuestro país. Eso agro pie a un procedimiento penal por la presunta comisión de un delito de sedición o de rebelión, que es lo que tendrá que divorciar el Tribunal Supremo, pero al hilo de ese juicio ha habido muchas intervenciones, una vez que el juicio ha tenido lugar, que planteaban el escenario del debate, del procedimiento, no en términos de que la sentencia que ha de dictarse por parte del Tribunal Supremo español haya de velar simplemente por las garantías, identificando los tribunales como aquellos medios dentro de una sociedad democrática que tienen como finalidad esencial garantizar los derechos de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley. Esto es lo razonable y lo normal y lo que se espera. Y es además a lo que debería, por generalidad, atender únicamente el juez, no entrar en otro juicio de valor. Si el juez le da a su resolución un valor distinto a esta y cree, por tanto, que él tiene derecho en la función que ejerce a dar una solución distinta a la que la ley plantea o a la que el propio ejercicio de la jurisdicción le vincula, pues tenemos y corremos el riesgo de que el rey asuma, así lo entiendo yo por lo menos, esta es una opinión, un posicionamiento no tanto de juez sino de justiciero. Es el juez el que decide que está bien, que está mal. Es el juez el que decide que es lo justo y que es lo que no. Y es el juez el que decide si lo que él va a dictar conviene o no conviene. Convendrán conmigo, espero, que esto es delicado, porque la difícil estabilidad que tiene el sistema de poderes y de contrabalances en una sociedad democrática obliga de los jueces que el principio de legalidad sea el sometimiento absoluto, porque si no, podemos incurrir también en una sociedad de la dictadura judicial, en la que los jueces al final interfieran en los otros poderes por la legitimidad que tiene su mandato, pero asumiendo que con sus resoluciones no resuelven solo un caso, sino que tiene una lectura trascendente al caso que puede influir en otros ámbitos políticos, sociales, sociológicos, ideológicos incluso. Bueno, como les digo al hilo de este juicio, el del procés, se ha planteado un debate, está sobre la mesa, un debate muy interesante de, y además el cabecezo lo ha citado también el fiscal que me precedía porque fue el antiguo presidente del gobierno, hace dos presidencias del gobierno, don José Lloro de Zapatero, de esperar, él manifestó una expectativa personal. Él es jurista, pero no es miembro de la jurisdicción, por tanto tampoco habría que sacar las cosas de quicio, pero él planteó de forma pública que le gustaría que la sentencia que vaya a dictar el Supremo sea una sentencia que no ponga obstáculos al problema político que hay detrás de este asunto con el que estamos lidiando en nuestro país. Por tanto, un juicio de oportunidad. Está casi invitando a los jueces del Supremo que cuando afronten el caso, desde la frialdad de la ley, no solo piensen en la ley, sino que piensen también en las consecuencias que extralegen va a poder tener su propia decisión. Y es verdad que este argumento ha calado en una parte importante de la población que quizá ve con mucha rotundidad la relevancia que tiene una decisión judicial que están dándose a diario, pero que la gente no vive con esa intensidad, salvo cuando afecta a un procedimiento en el que nos vemos impelidos todos los españoles. Bien, el principio de oportunidad puede jugar un algo así, sería obviamente no, porque es un delito muy grave y de momento el principio de oportunidad arreglada queda para los delitos leves, para los delitos menores. Pero bueno, ¿por qué no ir a un principio de oportunidad global en el que se juzgue o se cuestione el marco de efecto de la resolución judicial? A mí esto me inquieta mucho porque en el debate lo que está tendiéndose a creer es que los jueces, en que en España estamos muy controvertidos, estamos perdiendo una legitimidad social que nos reconoce el ejercicio de nuestra función y por tanto en la ciudadanía estos mensajes calan con la necesidad de que habrá que poner también barreras a la acción de un juez en la medida en la que un juez puede mandar el traste con cosas que son también importantes. Así que hay una parte de la población que está abogando porque efectivamente ese elemento de control del principio de actuación judicial sobre la base de la oportunidad, lo que convenga en cada caso hacer, tendría que estar recogido en nuestro ordenamiento legal. Se lo dejo así expuesto y piensen, y luego me dicen que piensan, si soy demasiado purpuroso, si soy demasiado temeroso o si realmente la cosa tampoco es para tanto. La segunda cuestión que me resulta de interés compartir con ustedes, para mí es mucho más práctica porque ya es real y porque el debate también se ha quedado al hilo de, como les digo, otro caso singularmente famoso, tristemente famoso, que es el caso de la manada. Muy brevemente, unos segundos para exponer a aquellos que no conozcan el caso del asunto, en España hay unas fiestas, en todos los pueblos hay fiestas, como en los países hermanos de Iberoamérica, somos gente festiva y gracias a Dios, así seamos, porque la vida en el fondo es para disfrutarla, pero en las fiestas también a veces da pie a excesos o a que los elementos de convención y control social se relajen, se minimicen. Bueno, en España hay una fiesta muy importante, posiblemente la más internacional, que son los enfermines, tienen lugar en Pamplona, se sueltan unos toros que luego se lideran por la tarde, los mozos corren y las mozas delante de los toros y ese elemento adrenalínico que tiene la carrera frente a un bicharraco que te puede mandar al otro barrio, pues tiene un elemento visceral, primitivo, muy intenso, de viveza, de vivencia, de puedo morir o nacer de nuevo, en fin, es todo como muy a flor de piel. Y esa fiesta, pues como casi todas las patrias, viene acompañada con un consumo excesivo de alcohol, drogas, cualquier otro tipo de sustancia que ayude a la euforia y al elemento de socialización. La gente se relaja, entra al trapo con cualquiera, mete fichas a todo lo que se mueva, hay ese componente casi carnal de buscar el acogimiento y el calor de los otros. Bueno, en ese clima y en ese entorno, una chica de 18 años que está sola en esas fiestas, no es de la ciudad donde se están produciendo, se encuentra con cinco chicos mayores que ella, que también están solos y también están de fiesta. Y tiene lugar un acto sexual en grupo en el que los cinco chicos mantienen con ella relaciones sexuales dentro de un portal que incluyen todas las prácticas del código penal. Hay relación sexual bucal, anal, vaginal, además de que se producen unas grabaciones en vídeo de esos actos y también la sustracción del teléfono de la chica. Bueno, la chica denuncia estos hechos inicialmente por la sustracción de su teléfono móvil, pero luego la investigación aflora que ella ha sido forzada, que ella no ha consentido esa relación sexual, ni con ni con los cinco, y que por tanto nos encontramos ante un supuesto de libertad sexual, un delito de libertad sexual. Este caso, que fue desconocido hasta que se produjo la primera sentencia, sentencia que en España la llevó a cabo un órgano colegiado por el tipo de delito, tuvo que ser la audiencia provincial de la zona donde tuvo lugar derecho en la que lo juzgara, por tanto un tribunal de tres magistrados los que tenían que calificar los hechos. Y la sentencia inicial dio lugar a una condena de los cinco chicos por autores de un delito de abuso sexual. Muy brevemente también en España la libertad sexual, aunque hay muchas otras figuras o algunas otras figuras, se resume fundamentalmente en tres. El abuso sexual, cualquier relación sexual no consentida en la que no haya ni violencia ni intimidación, esto es un abuso sexual, aunque haya penetración, no habiendo violencia o intimidación, pues es abuso sexual, lleva hasta nueve años de cárcel. La agresión sexual, que es la otra gran modalidad en la que sí que existe violencia o intimidación. Y dentro de la agresión sexual hay dos modalidades. Cuando yo empleo la violencia o la intimidación para tener un acto sexual no consentido sin penetración, que es el tipo básico, y cuando yo penetro a la persona a la que agredo sexualmente, con violencia o con intimidación, que es el supuesto de violación, que es el tipo más vegano. Bueno, pues la chica, el relato de los medios que se hacen eco de la sentencia cuentan como cinco chicos mayores que ella, una chica de 18 años, una chica que acaba de llegar a la mayor edad, han mantenido relaciones no consentidas y la han penetrado por todas las partes de su cuerpo en un portal, los cinco, por turnos, en grupo, en fin. Y la sentencia dice que es un abuso sexual, porque entienden los jueces que no ha habido ni violencia ni intimidación. Bueno, surge un elemento, una explosión social en una parte de la sociedad que entiende que esto es una aberración, que esto no puede ser, que cómo va a ser un abuso sexual, aunque la condena primera era de nueve años de prisión. No pensemos que se fueron de rositas estos muchachos. Pero bueno, se genera un debate, al hilo además también muy intenso en nuestro país desde hace unos años, con todo el ámbito de la protección de la mujer, la violencia de género, un problema muy intenso que tenemos en nuestro propio país. Y dentro de ese debate se postula un elemento de debate entre los técnicos, los que tratan de explicar cómo opera el derecho en este tipo de situaciones, con el valor que tiene el testimonio de la víctima, en ocasiones único testigo, frente a otro tipo de elementos a considerar, la dificultad que tiene esta figura delictiva para su propia concreción y persecución, el elemento subjetivo en el que las relaciones humanas conviven en el ámbito de la sexualidad, cuando nos encontramos realmente ante elementos en los que está claro un consentimiento y cuando no, la sutileza que tiene la relación sexual humana consentida, que no requiere de un consentimiento expreso, sino que se intuye por el contexto, o si efectivamente es el contexto lo que permite intuir que lo que no ha habido es un consentimiento. Bueno, con estos miembros tan complejos el juez tiene que decidir una relación en la que no hay un dato que revele una no negativa, porque no hay lesiones, no hay elementos de forzamiento, no hay desgarros vaginales, no hay nada que sugiera que haya habido una oposición de la víctima, al final pues es un elemento casi de convicción personal, en el entendido caso muy relevante de que si el juez concluye que la relación ha sido consentida, no va a haber nada y si entiende que no ha sido consentida, estamos obviamente en el margen del delito. Bueno, al hilo de ese debate se planteó, y se ha planteado y está sobre la mesa, una reforma legal que afecta a dos elementos. Uno, una modificación del Código Penal para entender que únicamente será válido el consentimiento que exonera de la responsabilidad por el dito sexual cuando lo habrán a lo mejor oído, y si no se los pongo en el lema que ha acabado más hondo en nuestra sociedad, solo el sí es sí, o sea que solamente va a valer el consentimiento expreso como liberador de la relación sexual, en el sentido por tanto de que antes de mantener cualquier tipo de relación sexual con cualquier persona, habrá que recabar ese consentimiento expreso, no bastará intuirlo o asumirlo de la situación o del contexto para que uno pueda entender que tiene permiso para mantener esa relación sexual. No les detallo más, pero espero que piensen sobre ello porque realmente es ciertamente complejo, porque el consentimiento por definición y máximo en el ejercicio de libertad personal se pueda revocar en cualquier momento. Por tanto, esto no se suple como a veces se ha hecho de forma caricaturesca, con que la gente firme un documento o busque un testigo o baje una aplicación en la app que ya existe para poder efectivamente cuando uno encuentre una persona desconocida en un lugar y decide tener un encuentro íntimo con él porque se han caído bien y están solos y parece que León es una ciudad fría y hay que buscar el calor en el acogimiento del otro, pues ¿qué te parece si vamos a mi cuarto que tengo un mueble bar que no he estrenado y podemos cambiar algo más que palabras y nos damos besos y nos ayudamos y nos apoyamos en este encuentro lejano de nuestra tierra? ¿Y hermanamos nuestros países con nuestra fusión personal? No, no, estoy invitando a que piensen en la situación. El caso es que de repente uno recibe la respuesta favorable de la otra persona y dice, me has convencido, tu palabra es rápida y ágil, espero que seas igualmente veloz en el horizontal y piensas que has triunfado la noche y que tienes entretenido lo que queda hasta el amanecer, pero te das cuenta de que a lo mejor luego si la persona del otro lado se retracta tienes un problema en el caso real de que pueda darse una situación poco mal entendida. Así que le dices, mira, para quedar bien claro, quiero que me autorices a que a partir de que entremos en la habitación tu cuerpo será mi cuerpo, mi cuerpo será tu cuerpo y dedicaremos nuestros esfuerzos y nuestro tiempo al gozo compartido. Bueno, pues doy la autorización, no habría duda de ello. Pero eso no nos legitima, porque incluso una relación sexual que comienza de forma voluntaria puede en un momento dado a la misma no seguir siendo voluntaria y una de las partes de la relación llevar a cabo actos que la otra parte no consienta y ahí estaríamos en el plano del delito. Esta es la complejidad que tiene esta figura delictiva y por tanto ese sí es sí en el que ahora se aboga para que se exija, pues como ven no nos resolvería quizá todo, pero hay una dinámica de intentar cambiar el marco legislativo para que el consentimiento no se pueda presuponer, los jueces ahora hacemos una valoración e interpretación de esos contextos, sino que tenga que exigirse una prueba como tal. Y esta es la verdadera razón de la que les quiero exponer en el último minuto y es el de la carga de la prueba. Porque aparte del elemento del sí es sí como un recabador de consentimiento para liberar de culpa o de responsabilidad penal del delito sexual, lo que se ha planteado en el debate social y está ya en el debate político y va a estar en el debate legislativo del próximo gobierno que salga a la luz después de las negociaciones o de las próximas elecciones lo que tenga que ocurrir, es si aquellas víctimas que el ordenamiento entienda por un plano sociológico, político o ideológico que merecen singular protección, y estoy hablando aquí en este caso concreto por ejemplo de la mujer, si merecen por esa singular protección que les quiero reconocer, una modificación del paradigma de la carga de la prueba en el proceso penal. Hoy por hoy nuestro proceso penal en España, también entiendo que en el resto de los países hermanos y en el resto del primer mundo, se controla y se supedita al principio de presunción de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es quien acusa, el que tiene que probar que yo he cometido el hecho del que se me responsabiliza para que pueda haber una sanción penal. Quienes abogan ahora por las modificaciones de paradigma se amparan en un elemento en el que se entiende que estas resoluciones que a veces dictamos los jueces que no convencen a la ciudadanía porque les parece que realmente los agresores quedan impunes por las carencias del sistema, al final la inmensa mayoría de las veces la prueba es la palabra de uno contra la palabra de otro, basta que el juez tenga dudas para que entonces por el peso del principio de presunción de inocencia se absuelva a un culpable pero ante el temor de que pueda ser inocente y sin embargo hay mucha más facilidad de que un culpable se escape que un inocente pueda acabar siendo condenado. Con lo que entienden quienes abogan por este cambio de modelo que quizá la presunción de inocencia no es ni tan absoluta ni tan plena como la hemos venido defendiendo en los ordenamientos jurídicos penales los técnicos. Entienden que hay un clamor social que llama a la necesidad de atender hechos o situaciones singulares en las que está justificado que esto admeta matiz y les cuento el matiz porque quienes abogan por esto obviamente no pueden pretender, habría que cambiar la constitución de España, cambiar el principio de presunción de inocencia. Lo que hay en España algunos medios de prueba que tienen una presunción de veracidad. Por ejemplo el atestado de la fuerza pública, el atestado policial, el atestado de la Guardia Civil, el atestado de la Policía Nacional que en el ejercicio de sus funciones recojo unos datos, no es un documento auténtico, no es un documento notarial, por supuesto admite prueba en contrario pero tiene una presunción de veracidad. Esto es, en principio el juez puede recurrir al atestado y decir que lo que se contiene se lo cree salvo que haya alguna prueba que lo desmienta. Por tanto le da un valor cualificado entendiendo que el funcionario público que ejerce esa labor como policía o como Guardia Civil qué interés va a tener en el caso por mentir o por no decir o por no recoger. Así que en esa cualidad de funcionario neutral que interviene desde el marco profesional le reconocemos ese valor y le damos a su labor pues un valor veraz, de modo que se puede desmentir lo que el atestado sugiere, pero si no hay ninguna prueba que lo recoja el juez puede acoger el atestado con un hecho probado. Bien, esta experiencia que ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico recogida se quiere trasladar al marco de los delitos sobre la mujer, entendido que siendo una víctima singularmente vulnerable su palabra tendría que tener esta presunción de veracidad y que por tanto siempre hay que creer, de hecho uno de los lemas que rigen esta posible reforma legislativa es yo si te creo, entendiendo que cuestionar a la víctima es dañarla dos veces. Así que a la víctima hay que creerla y que sea aquel que es señalado, el que pruebe que la víctima no tiene razón. Esto que trasladando el ejemplo del atestado pues puede parecernos que tiene y tendría encaje en nuestro ordenamiento penal, sin embargo convendrán conmigo, espero al menos que lo entiendan, no es igual, porque el policía y el guardia civil no son parte del delito, mientras que en este caso la víctima, que es además en ocasiones la única testigo, sí que es parte del procedimiento y puede tener otros intereses, aparte del de la mera realidad, para perseguir con su denuncia otra intención. Les puede parecer quizá hasta rocambolesco lo que se acaba de contar, pero es un debate que está sobre la mesa en España y a mí como aplicador de la jurisdicción penal me sugiere muchas dudas y también muchísimos elementos de reflexión o de recelo. Porque es cierto que efectivamente hay un plan de frustración social cuando vivimos acontecimientos de esta naturaleza y que creemos que no han dado la respuesta debida y esto genera un clamor. También aquí habría otro debate muy interesante, la legislación en caliente, cuando ocurre un hecho luctuoso que nos conmociona y queremos entonces una respuesta visceral, intensa, que nos sosiegue, que nos reconcilie como sociedad, pero también la necesaria frialdad que tiene que tener la jurisdicción penal para desde la perspectiva del ejercicio de lo que hacemos, que es el ejercicio del poder coactivo del Estado, no convertirse en un instrumento de, vamos a decir, construcción social o manipulación ideológica o sociológica o política del marco de la acción del legislador. El legislador es el que tiene que cambiar las pautas de la sociedad legislando, cambiar las pautas también de relación de las personas, hombres y mujeres incluso, pero no sé yo si la jurisdicción penal a través del castigo es una herramienta adecuada para esa finalidad, al menos para lo que realmente se puede pretender o perseguir, como es la resolución global, final y última de todo este tipo de incidentes. Bueno, yo concluyo, creo que si lo he intentado, me he pasado, lo siento, no lo me disculpen, ahora bien, no quiero que se estrenan tampoco en sus aplausos, no lo van a hacer ahora, porque no vamos a interrumpirlo, vamos a poner una pregunta de lo que indica el profesor, si lo vamos a hacer. Muchísimas gracias Oscar, yo no voy a consumir tiempo, pero me estaba haciendo una reflexión que quiero compartir, que es que una de las desgracias, de los defectos de las facultades de derecho españolas, en mi opinión, puedo estar equivocado, es que viven, vivimos muy de espaldas a la práctica y a los prácticos. Hay un divorcio entre el profesor que hace su vida en su reducto y los jueces magistrados, magistradas, fiscales, abogados, etc., que hacen su vida también en su oficio y apenas los comunicamos. En este momento me siento orgulloso y lo comparto con ustedes, aunque suene presuntuoso de ser, sinceramente lo creo así, de los pocos que en estas facultades tienden a organizar este tipo de encuentros tan necesarios con profesionales que cada vez que están con nosotros, como acaba de ser el caso y lo va a seguir siendo esta mañana, nos demuestran cuánto los necesitamos aquí también dentro de estas paredes para aportarnos sus autorizadísimos puntos de vista. Así que también una razón más para agradecer a todos los que esta mañana nos acompañan y nos ilustran. Ahora voy a empezar por detrás y empieza Martín Bomer, que lo presenta, profesor de la Universidad de Buenos Aires y abogado importante en Argentina. Y aquí nos han dicho que es jugador de golf también, pero no sé si eso es muy infundible. Y venimos escuchando el avance, digamos, de la visión norteamericana del derecho hacia nuestras realidades tradicionalmente continentales. El tema de los precedentes ayer y hoy el avance de un modelo acusatorio, adversarial, un principio de oportunidad en el tema penal. Es curioso, pero en Latinoamérica lo que ha pasado es que en el principio de legalidad la crítica era que al tener un principio de oportunidad no expreso, se perseguían los delitos más simples y los más fáciles de perseguir que en los delitos contra los pobres. Entonces, el principio de legalidad era mentira, lo que había era un principio de oportunidad oculto y entonces lo que se quiere es que el principio de oportunidad sea expreso para que los fiscales tengan que, o quien sea que lleva adelante la acción penal, tengan que hacerlo explícito para discutirlo democráticamente. Dado que entonces el principio de oportunidad ponen a alguien la decisión sobre la que perseguir, esa decisión es una decisión política y por lo tanto la tradición norteamericana la ponen en cabeza de los fiscales que son electos y los jueces entonces son los que controlan. en una tradición como la norteamericana, muy sospechosa del Estado y confía más en los pares, en los jurados o en la sociedad civil. Contra una tradición continental que cree que los jueces son gente proba y formada y confían en su Estado y por eso tienen la tradición iniciativa. En Latinoamérica no tenemos una tradición en la que confiamos en nuestro Estado, entonces tanto por izquierda como por derecha hemos aceptado toda esta venida de la tradición norteamericana y en eso estamos y por eso tenemos el tema que tenemos. Entonces, las lógicas son lógicas muy diferentes y lo interesante entonces que a mí me gustaría preguntarles cómo recibe Europa o España en particular este influjo de una tradición tan ajena cuando ustedes, supongo, a diferencia de nosotros, confían en sus jueces que era una escuela judicial modelo y en nuestro caso no, en nuestro caso estamos en una transición muy traumática de un sistema a otro pero simplemente porque todos estábamos de acuerdo supuestamente el sistema iniciativo continental no nos sirvió o sirvió a cosas que no nos beneficiaban y hemos comprado este otro que efectivamente es mucho más caro, mucho más complicado, requiere una reformulación de la enseñanza de derechos y la formación de nuestros operadores jurídicos enormes que evidentemente por ahora le estamos haciendo mal. Vamos a contestar si quiere, Zalán, aunque corra el riesgo de no ser preciso, me ha parecido interesantísima la intervención porque efectivamente esto es un problema que no es un problema, quizá podamos vivirlo o entenderlo como una oportunidad, es imparable. La justicia de un país democrático no puede vivir ajena la ciudadanía a la que sirve. Esto es así y en ese plano es la propia ciudadanía la que demanda el cambio o cambios de modelo. El problema o la razón o la circunstancia, por no decir la palabra problema, que quizá lleva un elemento priorativo que puede ponernos en contra de ello, es que la ciudadanía hoy por hoy en este mundo global en el que un teléfono nos permite saber antes lo que está ocurriendo en Washington, que lo que está ocurriendo en un pueblo de aquí al lado que no tenga acceso a la red o que sus ciudadanos no tengan la habilidad de generar esa sensación, es que los modelos que está aprendiendo nuestra sociedad son mayoritariamente los modelos que provienen de la culturalización anglosajona y en ese marco lo que la gente ve es lo que quiere. No hay un elemento de confianza en la justicia en España, no hay un elemento de confianza en el sentido de dudar en cuanto a la corrupción que puede existir dentro del reglamento, no es eso. Pero sí que hay un elemento a veces de opacidad en el sentido de que hasta hace poco al juez no se le contravertía, no se le debatía, no se le cuestionaba la legitimidad de su función. Se entendía que el juez era un profesional ajeno al elemento político, tendencioso, ideológico o partidista que se limitaba de forma técnica y en el ejercicio de su conocimiento y buen hacer a aplicar lo que la ley decía y que estaba bien que la ley fuera el único control del juez. Hoy por hoy hay una parte de la sociedad que entiende que los jueces tienen un poder que pueden llegar a ejecutar en contra de la voluntad popular, asumiendo que el principio de voluntad popular debe primar en todo y en cualquier caso, sin asumir también que ese elemento de voluntad popular, que podemos en un plano teórico asumir como lo natural, también tiene que ser equilibrado en una sociedad democrática para garantizar, por ejemplo, el juego de las minorías o de otro tipo de elementos que merezcan la pena pero se tejer y conservar. Nuestro modelo efectivamente viene muy consolidado por la tradición histórica. Nosotros hemos conocido y lo hemos tenido en nuestro elemento propio de jurisdicción y de elemento histórico de derecho con nuestros usos y costumbres medievales en las que también había una base de principio de realidad. Muchos de los fundamentos son los que la justicia anglosajona más moderna, más creativa, más innovadora en ese plano por no tener un pozo tan anquilosado de una tradición histórica como la nuestra, la continental, con ese elemento de tradición romana que nos condiciona incluso en la propia formulación. Nosotros no hemos pasado al procedimiento oral hasta el año 1877 en Alemania, en Europa, cuando el proceso oral se instauró en Estados Unidos prácticamente con la declaración de independencia. Y en ese marco es verdad que aunque nosotros no resistamos a mantener la singularidad del proceso continental, la ciudadanía, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, se están educando con los Simpson, con Dora Exploradora, se están educando con valores que les transmiten un modelo que ellos quieren imitar porque es lo que quieren y saben y únicamente conocen como tal. Y aquí hay una labor combinada, y me alegra que el profesor también lo indicara, de la universidad, porque una cuestión, no se trata de hacer críticas aquí, sino que son retos de la universidad, es en ocasiones dejar de mirar para adentro para convertirse realmente en un foco de divulgación para afuera. Si a la ciudadanía no le transmitimos las bondades o ventajas que puede tener el modelo que está permitiendo el cambio, por supuesto, la ciudadanía va a reclamar lo que ve, y lo que ve es un modelo anglosajón puro, teatralizado por los medios de comunicación, que en el fondo es la transmisión del conocimiento global en la que nos encontramos, poco reflexiva, muy superficial, que genera y demanda soluciones para las que realmente, se lo garantizo, ningún ordenamiento jurídico está preparado. Porque el modelo anglosajón, si algunos de ustedes tienen mucho contacto con la justicia norteamericana, saben como yo, que desde luego ya, yo creo, es una opinión, no es para nada la proximidad a la perfección que las películas sobre justicia y legalidad nos transmiten. A mí me parece un modelo tremendamente injusto, un modelo tremendamente cruel con la ciudadanía, un modelo muy poco garantista y un modelo en el que hay más elementos ajenos al tribunal que condicionen tu fallo que el propio tribunal. Desde la elección de la defensa, al marco de negociación, al ejercicio del principio de oportunidad, en fin. No es un modelo malo y desde luego no es censurable, tampoco es malo nuestro, también tiene su crítica, pero sí que, como digo, es una batalla prácticamente perdida. Nuestra sociedad demanda un cambio hacia lo que conoce y ve. Así que no duden que dentro de poco yo me convierta en una esponja ejerciendo la justificación en mi tribunal de vestido de amarillo. Buscaré esponja. Luego, Miguel Carbonell, por favor, Miguel Carbonell, que viene de México, prestigiosísimo, como sabes, profesor de la UNAM y abogado. Yo creo que rico. Bueno, en primer lugar, felicitarte. La verdad es que ha sido espléndida la intervención. No solamente un aplauso bien ganado, sino mi más entusiasta... Voy a grabar esta parte para mandársela a mi madre. Y además, también reiterar lo que dijo Juan Antonio, de que este tipo de voces y este tipo de experiencias son las que hacen mucha falta en la Universidad Española y probablemente también en nuestras universidades de América Latina, así que enhorabuena. Dos cuestiones muy puntuales. La primera, ayer discutimos con el magistrado perfecto Andrés Ibáñez sobre las posibilidades de un juez de opinar sobre asuntos que están en el candelero de la opinión pública y todo esto. Se hacían algunos comentarios al respecto de jueces que intervienen en redes sociales, que salen a expresar sus críticas en medios de comunicación, etc. Y lo digo porque me causa un poco de perplejidad el hecho de que hayas calificado como un intento de golpe de Estado lo del proceso. A mí me parece que los independentistas catalanes están en un ejercicio de irresponsabilidad total, que no hay ninguna justificación para la causa independentista, que había un acomodo de Cataluña en España perfectamente razonable y que daba espacio a libertad de Estado. Pero la calificación de golpe de Estado, equiparándolo con esta salida de tanques, de militares tomando el Congreso, me causó cierta perplejidad. Lo digo con enorme sinceridad. En fin, me pareció un poco exagerable incluso. No sé si podrías quizá apostar algún comentario maldísimo. Lo segundo, no sabía que el debate después del caso de la manada estaba sobre carga de la prueba, pero me parece increíble. Si hacen ese cambio legislativo, estarían poniendo a cualquier persona en un estado de gravísimo peligro. Ahora tienes tú que demostrar tu inocencia. Si se invierte la carga de la prueba, me parece que sería una reforma enormemente riesgosa, como creo que lo manifestaste o que lo dejaste entrever. Yo creo que el debate fructífero sobre este tipo de delitos no es sobre carga de la prueba, sino sobre un gran probatorio. ¿Cuál es el estándar de prueba que se tiene que alcanzar para generar convicción judicial que te permita dictar una sentencia condenatoria? Eso me parece enormemente fructífero y que tiene que ver con evaluación del testimonio, con psicología del testimonio, con otros medios de prueba que corroboren o no el testimonio. Ese es el debate que hay que dar. Pero el debate sobre carga de la prueba, me parecería que estarían diluyendo uno de los principios absolutamente medulares de la construcción de la modernidad jurídica, como es la presunción de inocencia, como es carga de la prueba, efectivamente, en quien acusan. No hay quien este acusado. Es decir, también sería el segundo punto por si pudieras aportar los matices, pero me pareció brillantísima la construcción de la orden. Primero, disculparme, entonces, si realmente lo digo así, por la frivolidad de mi calificación respecto al golpe de Estado. No era mi intención calificarlo, porque ya les avanto, incluso no es ni técnicamente correcto. En España no existe el delito de golpe de Estado. Existen delitos de sublevación, sedición, rebelión, y en ese sentido, por tanto, quizá pecado de no dirigirle a ustedes de forma correcta, y me disculpo por ello. He pretendido simplemente exponerles de una forma casi coloquial el modo en el que ese proceso judicial se ha vivido, efectivamente, en una parte de la población, que tiene muy claro que es una situación asimilable a una crisis institucional global en el que se ponen en juego todos los poderes del Estado. La responsabilidad del gobierno en cuanto al ámbito de la negociación, el encaje con una parte del territorio que también tiene sus gobernantes que no se encuentran acomodados en ella, la responsabilidad de los parlamentos territoriales, el marco estatal, la saben ustedes, el complejo sistema competencial que tiene nuestro país, dividido en la administración estatal, la autonómica y la local. En ese plano, por tanto, me he limitado efectivamente de forma quizá muy imprecisa y ya siento haberles generado esa perturbación, y la retiro por tanto, porque no pretendía calificarlo. Simplemente ni pretendía ni siquiera compararlo con el intento de golpe de Estado de Tejero del año 83, sino simplemente transmitirles transmitirles la sensación de que sólo desde ese momento y hasta ahora, España había vivido una sensación de crisis institucional similar. España es un país que como todos tiene sus crisis y tiene sus situaciones complejas, pero que en el plano de que una actuación en el que efectivamente serían en cuestión los poderes del Estado, no habíamos tenido algo parecido desde el intento del golpe de Estado efectivamente con tanques en las calles y como digo, gente armada tomando el Congreso para intentar provocar un cambio de gobierno. Obviamente la situación no es ni con mucho parecida, pero que la vivencia nacional, tanto de quienes se sienten independentistas y consideran que están ejerciendo un derecho legítimo a reivindicar una libertad o un derecho a autodeterminación, como quienes entienden que es un acto de rebeldía a suerte intolerable que merecerían un paradón de fusilamiento, pues ha generado efectivamente en nuestro país una intensidad del debate como no puede ser de otro modo, eso dice también que somos una sociedad viva, pero que lleva al marco en el que ya no solamente lo enfocamos desde el plano político, sino que queremos que esto condicione el marco jurídico de resolución de cualquier conflicto. Y claro, no podemos cambiar las leyes ahora para darle una respuesta al problema que hemos tenido. Y el problema también lo sabrán, es que se critica que esto finalmente tenga como única solución la judicial, por la inacción o el modo en el que difícilmente se ha podido resolver desde otros estamentos del Estado, como el político o el legislativo. Pero lo que tenemos es lo que tenemos, es un juicio penal, un juicio penal con unas consecuencias penales gravísimas, se están pidiendo penas que llegan hasta los 50 años, y que genera además unas consecuencias al margen de aquel que sufre el delito, o sea, de la víctima en sí, que en este caso es una víctima colectiva, y del acusado, que no solamente va a penar él, sino que también se sentirá una víctima por aquellos que le apoyan desde un plano ideológico político y que van a vivir la resolución del Tribunal Supremo en el sentido que sea de un modo u otro. Y esto sí que me parece interesante revelar, porque en ese marco de debate ha surgido lo interesante que sería, para quienes se abogan por un entendimiento máximo, que una sentencia de condena, por ejemplo, pues va a ser prácticamente una traba para intentar redobrar un discurso y que solo tendrían que tener en cuenta los jueces. Esto, que es legítimo y es comprensible, sin embargo tiene un sesgo. Porque este mismo argumento lo podríamos dar de cualquier caso penal, aunque no afecte a una pluralidad de personas. Porque en cualquier caso penal hay personas, aunque solo sea una y una. ¿Y por qué en su caso no va a haber también otras motivaciones que convengan o correspondan más allá de la respuesta penal? El Estado no consiente que la gente gobierna esa decisión. Hay delitos públicos que aunque la víctima no quiera, el Estado persigue. Bueno, pues si vamos a ampliar el marco de acción del principio de oportunidad frente al principio de legalidad, habrá que articular un cambio de modelo judicial, porque habrá que hacerle a la gente una solución a su problema si lo tiene, más allá del principio de oportunidad penal, con otros mecanismos para poder resolver la situación en la que esté. Aquí se habla de la resolución política. Bueno, si hay una resolución política debería entonces parar la resolución judicial. Esto estaría justificado o no. Es un debate muy interesante. Lamentablemente o afortunadamente hasta ahora no lo habíamos tenido más que en un plano teórico las facultades. Ahora, con las consecuencias que deparen para España lo tenemos en un plano real. No sabemos lo que va a ocurrir. Habrá que analizarlo dentro de 20 años, 30 años, 40. Pero es un campo de operaciones en ese sentido excepcionalmente bueno para un observador externo como son ustedes y que desde el componente neutro de lo que aquí se está debatiendo o valorando puedan efectivamente adquirir una experiencia de cómo unas sociedades cada vez más complejas, cada vez más singularizadas por elementos que rompen lo que veníamos conociendo como las bases de nuestra convivencia, pues tienen que adecuarse y avanzar a una velocidad que ya no es la de los siglos sino que es la de los instantes. Porque es que vivimos a un instante. Y esto es una realidad que tenemos de 10 años para acá. Y esto sí que es un verdadero reto como especie. Porque el instante por definición es efímero no. Pues fulminante. Y lo que se pretende y persigue ahora de la jurisdicción penal también es esa viveza del instante. Que en ocasiones será positiva y en ocasiones creo que comporta un riesgo. La segunda cuestión también me parece un acierto. Y voy a felicitarle a usted, no a mí. Porque ha puesto efectivamente el foco en el que creo que debe de estar. Que es el del umbral probatorio. Que era el foco en el que estaba. Es decir, nuestra legislación, nuestra jurisprudencia, nuestra labor de los tribunales cuando afrontaba un caso de esta naturaleza, de este o similares, en las que hay una declaración de la víctima como única prueba frente a la declaración del abusado, conjuga elementos periféricos para que el juez, con el razonamiento que la ley le obliga en su sentencia, exprese por qué lo cree o por qué no. No basta que el juez diga lo creo. No. El juez tiene que articular su relato sobre la base de datos o elementos que en una construcción lógica permitan sostener con cierta solvencia su conclusión. El problema de esta singularidad es que quienes abogan por ello, efectivamente yo creo que sacan el foco y lo ponen de una forma distorsionada. Porque desconocen en el elemento técnico jurídico de la decisión judicial. Pero no se confundan. Bueno, porque esto que está ocurriendo aquí en España puede ocurrir en cualquier momento si no lo está haciendo ya en sus países. Porque sí que ha calado en la ciudadanía. Y no podemos hacer la ciudadanía como alguien ajeno a personas de las que nos encontramos aquí. Nosotros también somos ciudadanía. Pero ha calado la sensación en esta sociedad del instante de que no hay absolutamente ningún valor absoluto, valga la redundancia. Y por tanto, tampoco el de presunción de inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué eso va a ser absoluto? Bueno, presunción de inocencia, bien, bien, por supuesto. Pero obviamente habrá casos en los que la singularidad del evento permita o justifique, pues esto. Como digo, no se atreven a dar el paso de llamar la inversión de la cara de la prueba, aunque yo como jurista entiendo que es esto, pero sugieren la necesidad de que el foco del debate acentúe las pruebas de aquel que sostiene que no lo ha hecho, que él tenga que esforzarse más frente al relato de otro que, bastando con su relato, no se le contravenga lo que sostiene. Y voy un paso más, ¿eh? No se le contravenga incluso aunque ocurra en contradicción. Porque en este tipo de casos, como no se les escapará, el peso de una prueba psicológica tiene mucha trascendencia y cualquier persona que haya vivido una situación tan estresante como una agresión sexual, es inevitable que pueda confundir un relato, cambiarlo, perder datos. O sea, que el hecho de que nos encontremos ante un testimonio contradictorio no significa per se que hay una mentira. Puede estar justificado por el proceso psicológico que genera el acto en la víctima. Y por tanto, precisamente por esa singularidad de este tipo de delitos, lamentablemente, nos vemos abocados a tener que convivir con una subjetividad muy poco estable. Por eso la decisión del juez es casi de las más difíciles que tiene que tomar. No tiene datos objetivos más allá de los que pueda forjar en su convicción. Pero por eso también son las sentencias que menos se entienden por la ciudadanía. Porque al final hay que meterse dentro de la cabeza del juez para entender por qué el juez ha concluido eso. Y ahí es donde quiebra el modelo. Y por eso quienes abogan por un cambio en el modelo entienden que el peso de la convicción judicial es excesivo. Y hay que cambiar de alguna manera o articular de alguna manera el mecanismo para que el juez, haciendo ese mismo ejercicio subjetivo, tenga que acentuar el por qué no me la creo. Esto, como digo, es debatible, pero es un debate real. Y que en España incluso tiene una propuesta de ley de un grupo minoritario, pero que a lo mejor acaba formando parte del gobierno de España, con lo que puede estar en la agenda legislativa para los próximos cuatro años. Muy bien. Ahora solamente... El tiempo se nos acabó hace una hora. Entonces, que intervengan los que han pedido la palabra, que se comprometan a formular una pregunta sin introducción en no más de 20 segundos. Quiero saber que no esté de esto. No, yo considero que... No. Ok. Hablando de este marco, dentro de este marco del debate, yo quisiera saber si está tomando en cuenta, o sea, habla dentro de este debate, del estándar de expectativa razonable de la intimidad. ¿Necesitas el estándar de...? Si, si ven valor a la expectativa razonable de la intimidad. Si se ha puesto en la mesa este estándar. Bueno. Por acá. Sí. Dentro del modelo acusatorio adversarial, tenemos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las salidas alternativas, que sin lugar a dudas han tenido muchas bondades, pero también que son cuestionadas desde el punto de vista que vulneran los principios, ¿no?, que nutren al sistema acusatorio. La pregunta es, ¿cómo podemos trascender a esos problemas que arrastra el sistema aplicando estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos y respetando lo que son los principios de inmediación, de oralidad, de carga de la cueva, etcétera? Muchas gracias. Sí, gracias. En su opinión, ¿es desearme una modificación al Código Penal español que tipifiquen mejor las conductas en contra de la libertad sexual que definan mejor circunstancias como violencia o intimidación o le dejamos elaborar la jurisprudencia? Muy bien, muchas gracias por la concisión. Por favor. Sí, realísimo. En cuanto al testigo público, que este tipo de delitos que habló finalmente, que ocurre en la clandestinidad con el Código Penal. ¿Quién elige a los fiscales o jueces en materia penal acá en España? Muy brevemente. Ah, perdón. Mi pregunta en verdad ya la contestó, que la hizo el doctor Cagón. Pero la duda, que para mí es una clara inversión de la carga de la prueba, es, ¿la propuesta concreta que quieren hacer es como que la sola denuncia de la víctima es suficiente como para una condena? En pocas palabras. Listo. Muy brevemente. Nada, sí, voy a intentar ser muy delegráfico, aunque como digo, a riesgo de también ser en este sentido a lo mejor impreciso. Ya le ruego de mano mis disculpas por ello. La expectativa razonable de intimidad como un elemento a considerar como un parámetro estándar en el marco entiendo de los delitos contra la violencia sexual o en la protección personal, o sea, de lo que se le pide a la persona que recoja o del marco de revelación de lo que ocurre en su intimidad, bueno, pues no se contempla en absoluto, porque se parte de la base de que precisamente en el procedimiento penal la luz tiene que aflojarse hasta el punto de que realmente se tiene que exponer de forma descarnada incluso la realidad del hecho. No olviden, no lo saben, perdón, no lo saben, lo saben ustedes igual que yo, mejor que yo incluso, que el derecho penal pivota sobre el hecho, mucho más que sobre la moción, y el hecho es clave. Es a lo que nos dedicamos, a concretar un hecho y a resolverlo. Y no puede haber un margen de intimidad cuando hay una acusación como tal más allá de la defensa de las garantías de los derechos fundamentales. Con lo que la única protección, entiendo, de la intimidad de una víctima en esta naturaleza ante un tribunal, se le puede garantizar, pues sí, que declare a puerta cerrada, para que su testimonio efectivamente no trascienda. De hecho, eso lo intentó el tribunal de la manada, con un efecto perverso. Nadie en España, nadie en España, más que quienes intervinieron en aquel juicio, jueces, fiscal y abogados, y los directos intervinientes, acusados y víctimas, nadie más que ellos, y más que los jueces de los tribunales de apelación, tanto en la primera resolución que se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, y que confirmó la sentencia de primera instancia, como la resolución que acaba de anunciarse en nuestro Tribunal Supremo, que ha revocado esa solución, no les dije en qué había quedado el asunto, el Tribunal Supremo ha entendido que es una violación, agresión sexual con violencia o intimidación, no un abuso, y va a incrementar la pena, le va a poner la máxima, 15 años. Esas personas son las únicas que en nuestro país han visto la absoluta totalidad de la prueba. Hay unos vídeos, les he dicho que se regrabaron parte de lo que pasó en ese portal, nadie ha visto más que ellos. Y en España el debate no se ha planteado con el conocimiento deshecho, como es normal en cualquier procedimiento penal, sino sobre la base de lo que creo que hay. Y este debate, entenderán que es muy visceral, muy comprensiblemente intenso, pero en ese sentido, muy poco riguroso. Porque no podemos juzgar una resolución sin tener todos los datos de valoración que ha tenido en cuenta el que lo resolvió. Y eso no ha ocurrido en nuestro país. Y sin embargo, eso no ha servido para contener el debate. Porque la gente, como digo, tiene la sensación de que no comprende una decisión judicial, y frente a esa incomprensión, no da por bueno que el operador jurídico está preparado y vale, sino que esto es algo que está mal y que hay que cambiar. Lo enlazo con la última pregunta. ¿En qué consiste la petición de reforma? No pueden hablar abiertamente de inversión de carga de la prueba, no pueden hablar abiertamente de voltear la presunción de inocencia, porque, como digo, habría que cambiar incluso la propia Constitución. Lo único que lo hilan, como les he puesto el caso del atestado de la Guardia Civil o de la Policía, lo hilan de forma muy sutil para intentar generar que en este tipo de delitos, debe haber una presunción de veracidad. No afirman una presunción de certeza. Dicen a la víctima que se la crea, de inicio, y que sean las pruebas que la contradigan la que la dejen en evidencia. Pero que para eso no baste sin más el relato del otro. O sea, en el modelo actual, una palabra frente a la del otro, el juez, o lo tiene muy claro porque uno de los dos incurre en contradicciones relevantes, graves, claras, un discurso incoherente, inverosímil, no correcto, no lógico, no compartible, para tomar una decisión, o ante la duda, tiene que absolver. Lo que se aboga es, como aquí a veces vamos a tener solo el relato de uno frente al otro, queremos que el juez parta de la base de que este relato es el de partida y que ahora vea de qué forma este relato se confirma o se desmiente. Cuando acertadamente su compañero ponía el discurso en el umbral probatorio, hoy por hoy el juez, y así entiendo yo que debería ser, debe partir siempre en un caso penal, en todos, pero en estos quizá más, de no admitir a priori ninguna certeza, dudar de todo, y que sea la duda de la prueba practicada la que te permita construir un relato. Obviamente, en la medida en la que pueda ser la certeza o la verdad material, pues habrá sido no solo una resolución legal, sino justa, y si no, pues al menos una verdad formal basada en una garantía. Esa es la realidad hoy, eso es lo que se aboga por cambiar, que el juez pueda cuestionar el testimonio de la víctima, pero que de inicio lo tenga que razonar, porque en principio la víctima hay que creerla. Este matiz creo que cambia el modelo a una inversión real de carga de prueba. Y como les digo, no solo se habla de reaplicar este modelo a los delitos contra la libertad sexual, sino a todos los delitos del catálogo del Convenio de Estambul, todos los delitos de violencia sobre la mujer, violencia de género, agresión sexual, trata, en fin, cualquier elemento en el que la víctima, mujer, se reconozca por el legislador, que por especialmente vulnerable merece esa protección de que su palabra sea más creída, porque parte de una situación de desventaja en la que se pone en duda su relato, precisamente por ser mujer. Esta es la justificación ideológica del modelo. El elemento de resolución extrajudicial, miren, la gente vive con otra gente y esto produce conflicto, y los conflictos hay que resolverlos. Esta es la razón de ser de la jurisdicción y la obligación que tiene un Estado para con sus ciudadanos. ¿Cómo resuelvan esos conflictos? Puede ser variable. Yo sí que abogo por un cambio de modelo que introduzca otros mecanismos de resolución del conflicto, también en penal, la mediación, por ejemplo. Y no le pongo ninguna traba a ello, al contrario. Miren, partimos de un modelo en el que la ciudadanía no se puede tomar por menores de edad, en el sentido peyorativo del término. Usted no sabe lo que le conviene. Yo, papá Estado, le va a indicar lo que necesita para seguir estando bien. Este modelo no cabe. La gente no lo acepta, no lo tolera y además no lo legitima. Así que hay que dar un protagonismo a la gente para que asuma que si tiene un problema, puede tener la madurez también de resolverlo, incluso el penal. Así que en ese plano, a mí, el elemento de intervenir con otros mecanismos de resolución, me parece no solo acertado, sino absolutamente inevitable. Lamentablemente, los Estados no quieren. Queda muy bonito decir que a la gente se le va el protagonismo en la resolución de su caso, pero perder el monopolio de la fuerza, porque en el fondo es esto, creo que los Estados tienen mucho temor a ello. No está contemplado, o yo, mi opinión, entiendo que entendía cuando planteaba así sobre la calificación o la definición de los delitos de libertad sexual, como el concepto de, por ejemplo, violencia e intimidación, si yo creo que deben estar definidos en la ley o si debemos bajasarnos en el ámbito de la jurisprudencia, cualquier operador jurídico de derecho penal, aquí hay abogados, entiendo que hay también jueces, colegas, fiscales, personas que intervienen en el foro, saben que podemos intentar ponerle todas las puertas al campo que creamos. El lenguaje es nuestra herramienta más poderosa de trabajo, es la herramienta con la que fundamos nuestra formación y nuestro ejercicio profesional. Y precisamente porque encima compartimos todos uno de los lenguajes más ricos del planeta, que es el español, el castellano, tenemos la certeza de que con el lenguaje podemos hacer lo que queramos. La capacidad de creación del lenguaje frente a cualquier otro instrumento humano es incomparable. Y en ese plano, yo creo, honestamente, que ninguna definición del código, por muy precisa o extensa que sea, acabará por ser precisa para el 100% de los casos. Es imposible. Y de igual manera que les adelanto que es imposible, porque en 20.000 o 30.000 años de historia como comunidad humana sobre la Tierra ejerciendo derecho, si es que podemos retornarnos a tan antiguo, el ser humano ha conseguido acabar con el asesinato. Ni con el robo, ni con la violación, ni con el mal. Convivimos con esa realidad que forma parte también de nuestra especie. Y las definiciones no han obtenido ni facilitado. El lenguaje y la definición del código tiene una ventaja y un riesgo. La ventaja de la claridad y de la certidumbre. El juendo interpretará, pero también un riesgo, la de la falsa convicción de la seguridad. Y cuando la gente tenga más certeza de que no puede haber nada extraño y tenga y ocurrirán resoluciones distintas o divergentes, también cuestionará el relato. Yo entiendo, desde luego, y eso me parece razonable, que si la sociedad cree, en España o en otro país, que la definición del delito contra la agresión sexual, por ejemplo, está poco pelado, oye, son 15 años, que fuera una pena mayor. Porque se demanda, sí, porque hay un problema real que hay que atajar, y hay que atajar con el valor que tiene el castigo. Eso es legítimo, y eso es lícito, y eso es un debate que la sociedad tiene que tener, con sosiego, diría yo, pero que es suficiente y bueno que lo tenga. Y que incluso, perdón, en conclusión a ese debate, lo resuelva. Incluso agravando las penas o quitándolas. Incluso definiendo la definición o no. Pero el automatismo en el ámbito de la resolución jurisdiccional nos lleva, inevitablemente, a un formalismo. Y eso es casi lo más alejado de la verdadera justicia material, que honestamente creo, aunque la gente no crea en los jueces, sí que la gente tiene el ideal de no perder la convicción de que esa justicia se puede llegar a alcanzar. Yo creo que los códigos tienen que ser completos. Convendrían, efectivamente, que intenten dejar la menor margen de arbitrariedad o discrecionalidad de la decisión judicial, porque es un principio de legalidad que debería garantizarse, pero no creo que eso lo solucionara. Sobre todo en este tipo de delitos, sí. Nuestro concepto de intimidad y violencia, por cierto, ya les adelanto, está muy trabajado. Y en ese sentido tenemos mucha elaboración jurisprudencial que lo sostenta. Pero admite, efectivamente, un elemento interpretativo del juez. Pero también tenemos un elemento de garantía. Hay recursos. No es lo que un juez dice único y uno. No, no. Y, ojo, hay otro elemento de garantía. La propia contradicción. El juez resuelve, pero por lo que le piden. Y hay dos partes enfrentadas que le plantean y le ponen el debate para que él le ponga el foco. No es una decisión caprichosa de un juez en su soledad la que decide. Es una decisión de una persona que, en su soledad, busca una solución en conciencia de lo que las partes le plantean. Bien. Y por concluir, no sé si es lo suelo de duda, la verdad, al final con todo este perorata, o simplemente aprovecho para seguir hablando. La última que era, disculpen, que era cómo se eligen a los jueces y a los fiscales. En España, los fiscales son todos funcionarios de carrera. Hay que tener derecho para poder efectivamente optar a una oposición nacional, un examen nacional, al que se concurre y que, por un elemento de nota o mérito, se accede a la carrera. Eso todos los fiscales. El único fiscal que es elegido es el fiscal general del Estado, que tiene que ser un jurista, no hace falta que sea miembro de la carrera fiscal, y lo elige el Parlamento a propuesta del Gobierno. Los fiscales, por tanto, se ganan su plazo. Y la tienen de por vida. Cambiarán los gobiernos, cambiarán los fiscales generales del Estado, y los fiscales siguen siendo fiscales, salvo que incurran en un delito que les aparte de la función o se les eche. El problema, de momento y por hoy en España, no es un problema, es que la dependencia jerárquica de los fiscales lleva a que si el fiscal general del Estado puede dar instrucciones, puede dar órdenes a un fiscal, no es tan así, pero podría llegar a dar órdenes a un fiscal en un concreto caso sobre lo que quiere que haga. El fiscal, si no está conforme con esa orden que recibe del fiscal superior, puede plantear, hay mecanismos para intentar discutir dentro de la Fiscalía si esa decisión la tiene que asumir o no. Pero al final, el criterio jerárquico puede llegar a imponer que tú en este juicio retiras la acusación o tú en este juicio acusas por este delito. Y esto se ha visto claramente también, por ejemplo, en el caso del proceso. Desconocemos si es real o no, pero en el proceso ha habido dos acusaciones del Estado, vamos a decir así. La abogacía del Estado, que es un órgano adscrito absolutamente a la Administración, o sea, es ejecutivo puro, no hay independencia. Y la Fiscalía General, que es un órgano que depende del Ejecutivo, el nombramiento, pero no el ejercicio de su función, que se somete a la legalidad. La abogacía del Estado ha formulado acusación por un delito más leve, sedición. La Fiscalía ha mantenido la acusación por un delito más grave, rebelión. Y ha habido además una situación en la que el abogado general del Estado abogaba también por acusar por rebelión. Y el gobierno lo cesó. Dijo, no, aquí hay que acusar por sedición. Una orden directa que el abogado del Estado no pudo discutir. En cambio, el fiscal sí. El fiscal podría haber recibido esa misma orden y sin embargo, no lo han hecho. Con lo que, en ese sentido, en España, el fiscal tiene una autonomía basada en el principio de la idea que le genera cierta solvencia. Pero, no deja de existir la duda de qué pasaría si en España, además, la acusación la ostentará solamente el fiscal. Aquí también tenemos acusación particular. Cualquier persona puede personarse e intervenir en un procedimiento y ejercer la acusación. ¿Cómo se elige a los jueces? También por oposición, hay que ganarse la plaza, lo ganas de por vida, no te quitan de tu puesto o saludo que cometas un delito, pero, los cargos judiciales más importantes están sujetos a un nombramiento por mérito que resuelve el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Y a los que componen ese consejo, que son 20 vocales, no todos ellos jueces, no los eligen los jueces, sino que los nombra el Parlamento a propuesta de los partidos. Y son esos 20 jueces, 20 vocales, no todos jueces, los que eligen quién es magistrado del Supremo, quién preside una audiencia provincial, por tanto, quiénes dirigen los órganos más importantes del país. Que al final, van a ser quienes juzguen a los políticos si acaban teniendo que ser juzgados. Esto es el conflicto vital que tenemos también en España en la carrera judicial sobre el ámbito de independencia gubernativa. Les agradezco su atención y disculpen que me ha sido tanto. Muchas gracias. Gracias.